Este jueves fue confirmada la detención de un hombre que, por haber golpeado a su hermano, asesinó a dos varones en la carretera a Mezquital. El incidente ocurrió el pasado 24 de octubre. Ese día, Alfonso Rubio Martínez, de 23 años, y José Epifanio Vargas Contreras, de 32, acudieron al poblado Pino Suárez del municipio de Durango y discutieron con el hermano del homicida. Este último fue identificado como Fernando González Ríos, de 41 años de edad. Ahí, los ahora fallecidos comenzaron a golpear a su víctima, tras lo cual huyeron a bordo de un taxi Dodge de la línea Atos. Cuando se dio cuenta, Fernando fue tras ellos y los alcanzó a la altura del kilómetro 27 de la carretera a Mezquital. Bajó de su camioneta, una Jeep Cherokee, y con una escopeta les disparó a ambos, dejándolos sin vida en ese sitio. Tras un par de semanas de investigación, los agentes de la Fiscalía General del Estado lo encontraron en su propio poblado de residencia, donde finalmente lo detuvieron. Con Fernando González Ríos, suman ya 65 homicidas detenidos en este 2015, según la información difundida por la Fiscalía. Con imágenes de Edgar Tapia, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.